El Puente de los Duendes, Puebla En Puebla, hay una leyenda sobre el Puente de los Duendes. Este relato, hace mención a un hombre que en la sierra de Puebla, iba mucho por aquel lugar. Los lugareños dicen que unos duendes arrastran a la gente hacia la parte baja del puente, aunque no se sabe para qué, puesto que ningún mortal ha regresado de allí y cuando se le busca, no hay rastros. Este hombre regresaba de una fiesta en el pueblo y para variar, había tomado demasiado. A altas horas de la noche, se le ocurrió ir a buscar leña, pues bien, la encontró cerca del famoso puente, y él, advertido desde niño de lo que allí sucedía, trató de ir lo más rápido posible de regreso. ¿Cuál sería su sorpresa al ver entre los matorrales una gallina grande y gorda? Al parecer, no era de nadie, porque la gente, acostumbraba guardar los animales en sus corrales por temor a lobos o coyotes. Fue así como el hombre se aventuró a capturarla. La iba siguiendo, pero la gallina, a pesar de ir lento, trató de esconderse en los matorrales, haciéndose escurridiza. Terco el hombre, que además, sentía la necesidad de agarrarla para cenar, la siguió. Cuando estuvo a punto de atraparla, se dio cuenta de que en verdad, era un duende convertido en ese animal, ya que la gallina, se detuvo precisamente en un extremo del puente. A pesar del susto y de la intención de correr, inexplicablemente, el hombre fue arrastrado hacia adentro con engaño. Debajo de aquel puente, se encontraba la gallina que él había perseguido, pero la pobre, estaba siendo mutilada por duendes que reían mientras veían cómo se acercaba. Un extraño adormecimiento le invadió todo el cuerpo, pero en un momento de lucidez, hizo la señal de la cruz, y como pudo, dijo estas palabras. Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Tras lo cual, se oyeron gritos lastimeros desde adentro del puente. La gallina se transformó en un hombrecito, de menos de un metro, y los otros duendes, le advirtieron al hombre que huyera, y que jamás contara lo sucedido, porque en otra ocasión, no tendrían compasión con él. Cuando el señor despertó, ya era de día, y pensó que había sido un sueño, lo que había pasado en la noche, pero al levantarse, pudo ver sus piernas desgarradas y desangradas en dirección al puente. La historia dice que el hombre ya falleció, y aunque no se revela su nombre, se cree que legó el consejo más importante a sus descendientes, no acercarse al puente de los duendes.